Hoy nos tocó hacer un video de snow, de nieve. Rosalie, hoy nos tocó un video de nieve. Ustedes quieren salir, pues están, desde la mañana, desde que amaneció, están preguntando a qué horas iba a nevar y a qué horas iba a nevar. Y pues por fin comenzó a nevar, hace como dos horas. Y ya se acumuló un poquito, no mucho. Pero está muy, muy bonito. Muy bonito. Está frío. Está frío. Snow. Nieve. ¿Dónde estás, Rosely? Aquí. ¿Te gusta la nieve? No, no. ¿Te gusta? No, no. Oh, my gosh. Mira. Cuánta nieve. Aquí se ve creo que se aprecia mejor. Vamos a caminar un poquito más para acá. A ver, Rosely. ¡Qué bonito! Dile, hola. ¿Dana? Sí, es Dana. Dile, hola. Hola. Dile, hi. ¡Qué bonito se ve! Muy bonito. Rosely. Dejaste estirado la bufanda. Uy, me voy a rebalar aquí. Bueno, si me doy un rebalón. Por lo menos no me voy a golpear porque me voy a caer en la nieve. Oh, my gosh. Qué bonito se ve. Qué bonito se ve. Qué bonito se ve. No, te vas a caer. Vente. Regresate. Rosely. No. Ahí sí se va a rebalar porque ahí está la calle. Aquí porque hay pasto y no hay menos peligro. Pero ahí está la calle. Está palimentada. Ahí si se rebala, sí. Sí se me golpea. Pero por ahí. Está bonita el snob. Yo se me mojo el teléfono. Vamos. Mira, vamos. Está frío, ¿verdad? Está frío. Frío. Vámonos. Nos vamos ya para adentro. Vámonos. Vamos a caminar hasta allá. Mis tres bendiciones. A ver, bendición número uno. Bendición número uno. A ver, mi bendición número dos. A ver, bendición número tres. Ay, 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 ay. Está frío, pero me encanta estar aquí. Está bonito. A ver, bendiciones. Está frío. Pero está bonito. Oh, my God. Ay, me estoy tragando la nieve. Oh, my God. Oh. Bendiciones. A ver, bendición número tres. Y bendición número dos. Número uno. Están allá. Hi. Hi. Así se ve la nieve. No tengo valor de tocarla con las manos, pero... Es como hielo. Bueno, es hielo. Es agua congelada. Ya ni sé lo que ando hablando bien. Ay, qué helado. La que no lloró cuando le pusieron la vacuna. No lloraste, ¿verdad? Ajá. Ok. Nos vamos, nos vamos ya para adentro porque hoy sí ya dejó de caer los copitos de nieve. Ahorita solo es agua frizada. Ya, ok. Ahorita se va a poner peligroso porque se va a poner más resbaladizo todo. Nos vamos para adentro. Bueno, hasta aquí llegó mi video. Fue el primer día de nieve del año 2020. Say bye, Rosely. Say bye. Say bye. Bye. ¿Cómo anda?